¿Qué creen chicos? ¡Nos vamos a México! Muchas cosas están pasando ahorita en la vida y básicamente hoy es mi último día aquí en el estudio Este estudio en el que estamos ahorita lo hice, bueno, lo empecé hace justo un año Era mi lugar, mi oficina para hacer mis videos de YouTube que siempre me ven cada semana es donde siempre me sentaba a editar mis videos y también es donde siempre traía invitados para hacer videos de entrevistas también para mi podcast y aquí es donde nació mi podcast del cotorreo coreano pero ya llegó una era diferente ya llegó un cambio en mi vida y vamos a ir a México así que hoy, como es mi último día aquí en el estudio voy a traer a mi mamá porque tenemos que deshacernos de todo esto como pueden ver no tenemos las sillas que tenía aquí atrás porque ya las vendí hoy va a venir un señor a recoger esta mesa que vendí también hoy mi mamá y yo vamos a tratar de deshacernos de todo eso atrás no estoy llorando, es que tengo alergias es la primavera y pues así ando como es mi último día aquí en el estudio tengo que llevarme todo mi micrófono, esta cámara, mi tripié, mis luces todo, todo, todo para llevarlo a México ¿y qué creen? que solo me faltan dos días para que me vaya a México toda la semana pasada estuve viendo a mis amigos a todos los que están aquí en Corea no vamos a llorar he estado llorando por emoción y también porque estoy triste de que no los voy a poder ver por un rato pero estamos bien mi último día en el estudio ¡Adiós! 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 ya se llevaron la mesa y ahora vamos a tratar de deshacer esa mesa se ve chiquita pero es bien grande y entonces ya casi estamos listos chicos ya quitamos toda esta parte donde hago mis videos esto alguien se lo va a llevar esta semana lo vamos a deshacer, llevarlo a casa y lo resto ya listo para llevar a casa todo esto también la mamá vamos a llevar a la mamá a la casa hola chicos mañana finalmente es el día estoy con mi papi y los dos tenemos que ir hoy al hospital para que nos hagan la prueba de COVID antes de ir para llevarlo así que eso es lo primero que tenemos que hacer que ya pronto nos vamos nos vamos los dos juntos pero hoy como es el último día aquí tengo muchas cosas que preparar así que vámonos salimos negativos obviamente ya vamos a estar preparando para ir finalmente ya llegamos al aeropuerto hace demasiado que no he estado aquí en el aeropuerto pero ya nos vamos miren todo lo que me tengo que llevar última comida con Nancy ya nos despedimos estoy tratando de no llorar ya entré y vamos a ir al gate para ya borrar traté de no llorar cuando estaba ahí estoy triste pero también muy feliz con ¡Suscríbete! ¡Ya lo vemos! Vamos a hacer un Un Get Ready With Me aquí en el baño Del avión Como me maquillé y me puse Mis lentes de contacto Primero que nada, siempre cuando estoy en un avión Así por mucho tiempo Por más de 10 horas Esta es mi rutina, ¿vale? Como acabamos de comer Y tomé dos Vasos de vino Ahora vamos a Quitar todo este maquillaje Lavarnos bien la cara Adentro del avión Es súper, súper seco el aire Entonces siempre quieres hacer Bien tu skin care No tenemos toallas aquí Pero con papel Y ahora voy a ir a mi asiento Para ponerme mi mascarilla ¡Gracias! 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 Llegamos a Los Ángeles Y ahora vamos a tener que esperar Unas horas para nuestro vuelo A México, así que vamos a ir a un restaurante A comer Estamos cansados Por la diferencia De horario Pero me siento bien Muy fresh Hace mucho que no vengo aquí A Estados Unidos Venimos a comer comida coreana aquí Que siempre veníamos antes Hace bastante que no vengo acá Es un lugar muy muy famoso aquí No sé cuántas horas llevo sin dormir bien Y estoy muy cansada Pero estamos esperando Tengo que esperar como unas Una hora y media Dos horas Hasta mi siguiente vuelo a México Y estoy muy cansada Literalmente yo y mi papá estamos muertos Muertos Salimos en Corea Salimos en Corea Tiempo Corea El viernes a las 2.40 de la tarde Y ahorita estamos en Estados Unidos Es un viernes 3 y media de la tarde O sea que regresamos el tiempo pasado Pero no he podido dormir Estoy muerta, muerta, muerta Finalmente a México Vámonos Lo voy a poner de este lado Chicos ya llegamos a México Por fin es el siguiente día Primer comida Desayuno ¿Qué tal de conmigo? Ah aquí por favor Hola Sí señorita Gracias Muchas gracias Buen provecho Gracias En Corea no vende el jugo así Ahora sí con la comida Sí se siente que venimos a México Sí se siente Simón Papaya Fruta mexicana Te extrañé Te extrañé Qué rico Provecho Esto sí Ya llegué a México ¿Estás abajo? Gracias No estamos Gracias Chicos Ya estamos en México Como pueden ver Gracias por ver este video Voy a acabar el video aquí Les voy a estar haciendo más contenido acá Así que déjenme en los comentarios abajo Qué es lo que quieren ver Hay muchos carros Así que no sé si me pueden escuchar Pero Les estaré contando más en detalle Qué estoy haciendo acá Así que Los veo muy pronto en mi siguiente video Adiós Qué estoy haciendo más en detalle Qué estoy haciendo más en detalle Qué estoy haciendo más en detalle ¡Gracias!